¿Qué le parece este tipo de acontecimiento más en un pueblo donde tienen los bomberos formados hace muy poquita? Bueno, para mí es una alegría inmensa porque, como dije, mi discurso es tomar el contacto con la población y poder mostrar a sus bomberos y poder ver la población que están cubriendo mis bomberos dentro de mi federación. O sea que para la federación es una alegría inmensa ir conociendo ciudad por ciudad e ir viendo a la ciudadanía y hablando con la ciudadanía y ver los problemas que tienen los bomberos. Una de las instituciones más solicitadas, que más necesita la población, ¿no?, en estos casos. Sí, es una de las instituciones más necesitadas porque en realidad el peligro siempre nos acecha y bueno, lamentablemente tenemos que estar siempre nosotros al pie del cañón, como decimos, para poder socorrerlos. Usted habló también de la falta de colaboración y hasta una deuda en subsidios por parte del gobierno provincial. Estamos hablando del gobernador Scioli. Sí, es así. Nos deben 111 millones de pesos de años anteriores y para ponerse al día con lo que va del año pasado y de este año nos tienen que pagar 13 millones de pesos más esta semana y 15 millones en el mes de julio. ¿Por qué creen que ocurre esta situación para los bomberos de parte del gobierno provincial? Porque ellos están tranquilos, porque saben que el bombero haya plata o no esté la plata a socorrer a la persona, va a ir. Entonces están mucho más tranquilos. Ahora cuando nosotros amenazamos con que vamos a ir a la plata con las autobombas, aparece la plata. José Ferreri, presidente de la dotación de bomberos de Mariano Acosta, un orgullo que se festeje hoy el Día de Bomberos acá, ¿verdad? Totalmente, un orgullo, porque a la presencia de las autoridades de la municipalidad, a la presencia de las autoridades del sistema bomberil, a la presencia de toda la gente que se encuentra acá y a la presencia de la banda del ejército, esta es una cuestión que realmente creo que es primeriza acá en Mariano Acosta. Es un enorme orgullo para nosotros. Mucho trabajo, ¿verdad? Y es laborioso, pero bueno, vale la pena. ¿Hay una escuela de bomberos para los chicos acá? Hay una escuela de cadetes, Sí, que es donde les enseñamos no solamente a ser bomberos, sino a comportarse como futuros hombres de bien, que eso es lo que más nos interesa a nosotros.